Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos respondiendo a algunas de las preguntas más frecuentes sobre ventanas de aluminio. Si estás considerando instalar ventanas de aluminio en tu hogar, o simplemente deseas obtener más información sobre este tipo de ventanas, has llegado al lugar correcto. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Hola, soy Hugo Molina, muchas gracias por estar aquí. En este canal exploraremos todo lo relacionado con las ventanas de aluminio y cancelería de aluminio y vidrio en general, desde sus características y beneficios, hasta consejos útiles para tu hogar. Si estás buscando renovar tu casa o te interesa el campo de la construcción, este es el lugar perfecto para ti. Las ventanas de aluminio ofrecen varias ventajas, son duraderas, resistentes a la corrosión, livianas y de bajo mantenimiento. Además, son personalizables en términos de tamaño y forma, lo que las hace adecuadas para diferentes estilos arquitectónicos. En condiciones normales y con un mantenimiento adecuado, las ventanas de aluminio pueden durar décadas. El aluminio es un material resistente y duradero, lo que contribuye a la longevidad de las ventanas. Sí, las ventanas de aluminio son resistentes a la corrosión. El aluminio forma una capa de óxido natural en su superficie, lo que lo protege de la corrosión. Sin embargo, en entornos altamente corrosivos, como áreas cercanas al mar, es recomendable utilizar ventanas de aluminio con recubrimiento especial para una mayor protección. Las ventanas de aluminio pueden tener diferentes acabados, como anodizado y pintura en polvo. El anodizado ofrece una mayor resistencia a la corrosión y una apariencia elegante, mientras que la pintura en polvo proporciona una amplia gama de colores y acabados duraderos. Las ventanas de aluminio y las ventanas de PVC son opciones populares, pero difieren en algunos aspectos. Las ventanas de aluminio son más resistentes, duraderas y adecuadas para aplicaciones comerciales y residenciales. Las ventanas de PVC son más aislantes térmicamente y ofrecen un buen rendimiento energético. Sí, las ventanas de aluminio pueden ser eficientes en términos de aislamiento si se diseñan y se instalan correctamente. Se puede agregar características como vidrio doble y rotura de puente térmico para mejorar el rendimiento térmico y reducir la transferencia de calor. No, las ventanas de aluminio requieren poco mantenimiento. Solo necesitan una limpieza regular con agua y jabón suave para mantener su apariencia y funcionamiento óptimos. Además, el aluminio no se deforma ni se oxida fácilmente, lo que reduce la necesidad de mantenimiento frecuente. Sí, las ventanas de aluminio pueden ofrecer un buen nivel de seguridad. Se pueden instalar sistemas de cierre multipunto y vidrio laminado o templado para mejorar la seguridad. Es importante elegir ventanas con cerraduras de calidad y realizar un mantenimiento regular para garantizar la seguridad adecuada. Sí, las ventanas de aluminio pueden ayudar a reducir el ruido exterior. Al seleccionar ventanas con vidrio adecuado, como vidrio laminado o vidrio de doble acristalamiento, se puede mejorar el aislamiento acústico y reducir la transmisión de ruido no deseado. Sí, una de las grandes ventajas de las ventanas de aluminio es su flexibilidad en términos de tamaño y forma. Pueden fabricarse a medida para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto, lo que permite una amplia gama de opciones de diseño. Ahí lo tienes, hemos respondido a algunas de las preguntas más frecuentes sobre ventanas de aluminio. Esperamos que esta guía te haya sido útil y te haya proporcionado la información que estabas buscando. Si tienes más preguntas o sugerencias para futuros videos, déjalas en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video si te ha gustado. Hasta la próxima.